Otras personas utilizaban esta herramienta como un perfil artístico y me dio mucha envidia y dije yo también quiero hacer texto por lo menos algún día como haré alguna foto de estas caras que he empezado a hacer Voy a abrazarte, voy a abrazarte Voy a abrazarte, voy a abrazarte Voy Puedo acercarme a vos y no ser tan terca pisando la basura del puerto Desde el mar no hay piedad si modos no te empujan You can't remember your name Just the rhythm of the key You know me Ahora La 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 la, la la, la la, la lana, la la, la la un par de los ojos